Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel se prepara para lo que se asume es un inminente ataque masivo por parte de Irán y sus aliados que expandiría el alcance del conflicto en Medio Oriente. Es la respuesta a los asesinatos selectivos de líderes de Hamas y Hezbollah que las milicias atribuyen al ejército israelí. Los aliados de Israel movilizan sus tropas en la región para repeler un ataque que no se sabe cuándo ocurrirá. Estos son nuestros titulares. En las calles de Israel se ven con temor las próximas horas en las que algunas fuentes pronostican el lanzamiento de misiles y drones desde varios puntos contra territorio israelí. En el Líbano también se eleva el nivel de alerta. El gobierno de Israel dice estar preparado para cualquier ataque. Y además Venezuela cumple una semana de no tener pruebas del triunfo electoral adjudicado a Nicolás Maduro. La oposición en torno a Edmundo González Ruti asegura que continuará con movilizaciones civiles y aumentando la presión internacional en medio de fuertes medidas de represión estatal. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Con cada minuto que pasa crece el temor a que el conflicto en Medio Oriente se expanda en toda la región. El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, viajó a Irán para intentar rebajar las crecientes tensiones. Teherán ha estado preparando su respuesta por el asesinato en suelo iraní del líder político de Hamas, grupo considerado terrorista por varios países. Temprano este domingo, el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, disparó una docena de misiles contra Israel en respuesta a los últimos ataques israelíes. Israel lanzó bombardeos y ataques aéreos contra algunas zonas del sur del Líbano este domingo. Poco antes, militantes de Hezbollah, respaldados por Irán, habían disparado decenas de cohetes hacia el norte de Israel. La mayoría fueron interceptados. El Estado de Israel libra una guerra de múltiples frentes contra el eje del mal de Irán. Golpeamos cada uno de sus brazos. Estamos preparados para cualquier escenario, en defensa y en ataque. Les repito a nuestros enemigos, responderemos y exigiremos un alto precio por cualquier acto de agresión, contra nosotros desde cualquier frente. Irán y sus aliados regionales han jurado vengarse de Israel tras los asesinatos del líder militar de Hezbollah, Fuad Skur, en Beirut, y del jefe político de Hamas, Ismail Haniyyeh, en Teherán. Se están haciendo esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión en la región. El jefe de la diplomacia jordana hizo una visita poco habitual a Irán. Y Washington dice que se prepara para defender a Israel. Hemos sido muy coherentes a la hora de demostrar, no solo con palabras, sino con hechos, que vamos a defender a Israel. El 13 de abril, cuando Irán lanzó 300 misiles y drones, Estados Unidos tenía aviones de combate en el aire para derribarlos. Ahora hemos añadido más medios navales y aéreos a la región para ayudar a defender a Israel. Repito, vamos a apoyar a Israel. Hezbollah e Israel han intercambiado disparos a lo largo de la frontera libanesa desde que comenzó la guerra de Gaza. Pero ahora se teme que el fuego transfronterizo se convierta en una guerra total en medio de una gran escalada regional del conflicto. Y como veíamos, Israel requiere de ayuda internacional para repeler ese ataque a gran escala que podría ocurrir en cualquier momento, mientras los esfuerzos diplomáticos no parecen rendir frutos, como nos lo cuenta el periodista especialista en Medio Oriente, Miquel Ayestarán, desde Jerusalén. Israel se prepara para la respuesta de Irán al asesinato de Ismael Hanije y Estados Unidos acelera los contactos para intentar revivir la alianza con Reino Unido y países árabes aliados que en abril permitió proteger al Estado judío del lanzamiento de 300 drones y misiles iraníes. El general Michael Kurila, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, tiene previsto llegar a Israel en las próximas horas para coordinar la defensa ante un ataque que se espera llegue desde múltiples frentes. Según el portal Axios, con muy buenas fuentes en Washington y Tel Aviv, la operación de la República Islámica podría producirse mañana lunes. La diplomacia trabaja contra el reloj para evitar una guerra a gran escala y el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha realizado un viaje sorpresa a Teherán para intentar disuadir a los iraníes. Ha sido el primer viaje en nueve años de un jefe de la diplomacia jordana a Irán y según distintos medios no ha tenido gran éxito porque el régimen de los ayatolás se mantiene firme en su plan de dar una respuesta severa a Israel. El portal Ynet, citando fuentes de seguridad, ha informado de la celebración de intensas reuniones en suelo israelí durante todo el fin de semana para preparar un escenario bélico en el que tendrán que afrontar al menos cinco frentes diferentes. La respuesta de Irán es el monotema. Sin duda, en calles y medios y portales como Uala han indicado que incluso se ha preparado un búnker subterráneo de alta seguridad en Jerusalén para que los dirigentes políticos del país puedan permanecer durante un periodo prolongado de tiempo. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, se ha dirigido a la nación para informar que están en un alto nivel de alerta, tanto en defensa por aire como por mar y tierra, y dice que están preparados para cualquier amenaza repentina. Eso sí, Hagari pide a la población que no baje la guardia porque las defensas no son herméticas. Y en Líbano, mientras, contienen la respiración porque saben que el precio que pueden pagar por el papel de Hezbollah en la operación iraní puede ser devastador, como ya lo comprobaron en los 33 días de guerra en 2006 contra Israel. Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí, Jordania, Suecia, Noruega, Italia o Suiza han pedido a sus ciudadanos que abandonen de forma inmediata suelo libanés, pero al igual que ocurre en Tel Aviv, la salida es muy complicada debido a la cancelación de la mayoría de vuelos. Y tensiones a la orden del día también en Venezuela, donde se cumple una semana desde que en las elecciones presidenciales Edmundo González Urrutia se enfrentó a Nicolás Maduro, al que las autoridades electorales concedieron la victoria sin pruebas. Este sábado la oposición y el oficialismo midieron sus fuerzas en las calles del país. También lo hizo la diáspora venezolana en América Latina, en oposición a la administración de Maduro. Exigieron respeto por la victoria de Edmundo González y el fin del gobierno chavista. En Ciudad de México, cientos de venezolanos se congregaron ondeando banderas y coreando consignas por la libertad del país. Lo mismo sucedió en Buenos Aires, donde los venezolanos se dieron cita en el obelisco de la avenida 9 de julio. En Río de Janeiro, Bogotá, Quito y también en varias ciudades españolas, manifestantes salieron a las calles sacudiendo al llamado de la oposición en distintas redes sociales. E incluso el Papa Francisco llamó a buscar la verdad tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, Francisco expresó su preocupación por la situación en el país e invitó a todas las partes a comportarse con moderación y a pensar en el bienestar de todos los venezolanos. Estoy muy preocupado por Venezuela. Atraviesa una situación crítica. Hago un llamamiento sincero a todas las partes para que busquen la verdad y actúen con moderación, para que eviten la violencia, para que resuelvan las disputas mediante el diálogo y para que busquen el bien de la población y no el interés propio. La periodista Elizabeth Ostos cubre para nosotros la situación en Venezuela en la semana de las elecciones. ¿Qué tal, Elizabeth? Un gusto saludarte. Bueno, tenemos entendido que el ambiente en Caracas este domingo es de una mayor calma. ¿Está funcionando la intimidación para que se evite esa protesta civil? Gracias, Javier. Gusto saludarte también a ti y a tu audiencia. En efecto, hay un efecto desmovilizante en la ciudad, en Caracas al menos. Hay gente que no está saliendo a la calle. Hay mucha calma, hay mucha tensión sobre todo y muchos mensajes de redes sociales para que la gente no salga sola, para que no estén en bocas del metro en donde se han reportado detenciones de gente que está enviando algunos mensajes, en teoría, para el gobierno, desestabilizadores. Entonces, hay como que una situación como de mucha tranquilidad, pero mucha tensión. Entonces, eso genera mucha angustia, sobre todo en la gente que necesita una respuesta en cuanto a cómo se puede eliminar esta disputa política, Javier. Ya hablabas de detenciones, todo esto mientras se amontonan las denuncias por arrestos arbitrarios. Maduro presume tener a más de 2.000 manifestantes detenidos. ¿Qué se sabe sobre estos arrestos? Sí, en efecto, en cadena nacional el mandatario señalaba que había 2.000 personas detenidas por insurrección, por terrorismo y que las cárceles de Venezuela iban a ser ampliadas para que se integrasen estos delincuentes, según el mandatario, a estar detenidos por su presunta participación en hechos insurreccionales. Grupos de derechos humanos, como PROVEA, como el foro penal, señalan que hay detenciones certificadas de 988 personas, de los cuales 93 son adolescentes. Y hay mucha preocupación porque ya una buena parte ha sido presentada ante los tribunales y no ha sido posible acceder a abogados privados. Entonces hay mucha preocupación, no solamente en grupos de derechos humanos, sino en partidos políticos de oposición, cuyo algunos de sus dirigentes han estado detenidos, sobre todo en horas de la madrugada. Se reportaron algunas detenciones de militantes de 20 Venezuela, el grupo que lidera María Corina Machado. La presión internacional continúa en aumento con reuniones de alto nivel que ya están previstas para los próximos días. ¿Qué acciones podemos esperar de la oposición y también del oficialismo en la disputa de estos resultados electorales? Sí, la oposición ha anunciado mediante subir María Corina Machado que habrá una hoja de ruta para seguir la protesta pacífica, democrática y constitucional en las calles de todo el país, se informará por redes sociales. También el candidato del mundo, Gonzalo Jurrutia, ha anunciado en su cuenta de Instagram que seguirá defendiendo la democracia y el resultado que le da la victoria. Habrá reuniones entre Colombia, Brasil, Chile, México y otros países de la región quienes están interesados en que se irima esta situación con una negociación en donde el Consejo Nacional Electoral entregue las actas y se certifique que el triunfo fue o de Nicolás Maduro o de Edmundo González Jurrutia. En todo caso, el oficialismo está muy esperanzado en que la situación del país vuelva a la normalidad y que Nicolás Maduro sea presidente de la República hasta el año 2031 sin más dificultad. Apalancado, por supuesto, en el Tribunal Supremo de Justicia, quien ha extendido el plazo al Consejo Nacional Electoral de entrega de actas que certifiquen la victoria de Maduro hasta por lo menos un mes más. Así que es una situación que está prácticamente en el limbo y, bueno, nadie quiere que siga la violencia porque ya van 22 muertos en las calles de Venezuela en apenas una semana. Elizabeth Ostos con el reporte de la tensa situación que se vive en Venezuela una semana después de las elecciones. Gracias, Elizabeth. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y fijamos también la mirada en la guerra en Ucrania. Volodymyr Zelensky confirmó este domingo que los casas F-16 ya están realizando misiones militares sobre el espacio aéreo de Ucrania. Los pilotos ucranianos han estado capacitándose para pilotearlos desde que cuatro países occidentales anunciaron los aviones a la Fuerza Aérea del país. Los primeros ejemplares en ser entregados fueron exhibidos durante un acto con la participación del presidente. Es un momento largamente esperado por los ucranianos. Casas F-16 volando sobre sus cabezas. Hasta ahora, Ucrania operaba aviones de la era soviética, superados ampliamente por los rusos. Los F-16 fortalecerán las capacidades de Ucrania y modernizarán su defensa aérea. Hemos hecho mucho para cambiar el estándar de la Fuerza Aérea Ucraniana a aviones de combate occidentales. Estoy orgulloso de nuestros pilotos que están aprendiendo a usar estos aviones y ya comenzaron a utilizarlos para nuestro país. Zelensky no dijo cuántos aviones están en Ucrania. Los países occidentales proveedores de las aeronaves dijeron que enviarán 60. informes sin confirmar indican que habría 10 unidades en el país. Pero algunos analistas aseguran que tan pocos F-16 no cambiarán el curso de la guerra, por lo menos no por ahora. ¿Cuál es el propósito de estos F-16? ¿Cómo los utilizarán? ¿Cómo serán integrados en el diseño operativo? Esa es la cuestión. Diez aviones en el aire. Temo que no van a cambiar nada sustancialmente. Los F-16 portan dispositivos avanzados para la guerra electrónica y otras armas. Ucrania espera que en combinación con las baterías de misiles Patriot hagan de los cielos ucranianos un lugar peligroso para los pilotos rusos. Pero Rusia ya estaba al tanto del arribo de los aviones y opondrá sin duda una feroz resistencia, tanto en tierra como en el aire. Quedan así al tanto de la actualidad internacional. Nos acompañó Javier Arguera junto a todo el equipo. Hasta la próxima. Que la pasen bien.